y mi fer que es un periodista así de cepa de cepa de cepa la bola dejaste una pregunta en el aire este sí que hace cinco segundos no nos acordábamos mi rockstar que está aquí con nosotros en la caminera de el país y háganle como quieran este la pregunta era si alguna vez alguno de estos famosos a los cuales has hecho sus lip syncs de audios se han enojado contigo y te han armado de jamón ninguno gracias a dios famosos dijiste no si ha habido gente no famosa que se queja pues no nos han quejado solo alguien pues un creador de contenido o sea pues le preguntaron que qué opinaba de la parodia que le habían hecho claramente pues supongo que la mía no sé si alguien más le haya hecho y básicamente dijo como déjenlo este seguro que el seguidor eso no no quien dijo eso no voy a decir eso no hay pero en ventaneando si lo vas a ir a decir y yo no depende la exclusiva de qué se trataba mira la verdad es que yo asumo que es hacia mí pero probablemente sea alguien más entonces yo lo hice con como con todos con todo el cariño el respeto y con las ganas de que hasta esa persona se divierta nunca por ofender y nunca por insultar a nadie ni nada entonces y no lo quité porque me encanta el vídeo pero este pero no ninguno directamente nadie es un creador de continuo muy famoso muy 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 no no ok ya te lo reventaste tú también de paso porque no es tan famoso pues es que o sea no sé si lo conozcan a ver cómo se llama y yo es que sea este pero no ninguno me ha dicho nada directamente al contrario todo el mundo me ha escrito como de oye puedo yo también quiero o hazme a mí o cosas así ay a mí no es me invitó ya les dije que no hay más que nos invito imagina ya hemos hecho dos ya hemos hecho primero que nos pele luego que no sería gran material este par eh amigo pero pues como ya estamos aquí fran y yo puestas o sus órdenes oye y además muchas famosas también ya te comentan y o sea qué sientes hoy desperté que eiza gonzález me comentó y yo dije pero todavía no me sigue dios ahí vamos poco a poco poco a poco paulina rubio también me comenta todavía no me sigue ahí vamos pero además paulina rubia rubia sí quédate en casa como dijo quédate en causa es tu máxima figura antes de nacer ella o tú ahí sí obvio obvio sí la amo muchísimo mil y te entrevisté y todo es otra historia que tengo que venir a contar con una caminera en la mano eso y le íbamos a invitar una esquita y que creen que lo pedimos por aplicación y luego ya no llegó pero bueno se hizo se hizo lo que se pudo o sea que se vea que teníamos presupuesto para invitarle una esquita con mayonesa y queso y con chilito del que pica la intención es lo que cuenta en este caso bueno de nada todo muy rico muchas gracias oye a dónde quieres llevar este tema de lip sync mira yo creo que el el lip sync puede darnos mucho hay que si hay que es como pregunta de desartamento de belleza no sí antes que nada buenas noches antes que nada yo gerardo nuño estado de méxico aparte estado de méxico pero pues sí la gente de zacatecas muriendo lento oye bueno el viernes voy a estar en zacatecas a toda la gente que esté por allá voy a andar en la calle joneada este vestido con mi aire de burrito sabanet no este voy a andar por allá en zacatecas no de zacatecas sólo tengo familia y en tamaulipas igual pero soy de la ciudad de méxico orgullo de la cdmx un beso a toda mi gente zacatecas voy cállate pero si mandamos saludos a zacatecas claro que sí oye este en que estábamos a donde quieres que te lleve pues mira quiero diversificar el contenido quiero hacer cosas más grandes donde la base sea lip sync entonces próximamente tendrá noticias de mí y entonces verán de lo que estaba hablando quiero llevarlo a a otras cosas pero no todo va a ser lip sync ya o sea va a haber cosas también nuevas va a haber cosas diferentes vamos a mezclar un poquito eh la cosa es crear y que la gente se siga divirtiendo y que lo disfrute y que se les olvide que todos tenemos problemas como dicen este estén pendientes se vienen cosas grandes y si porque no estás hay que estar pendientes y es el caso siempre pendientes siempre alerta oye porque estás en instagram estás en tiktok estás en en twitter estoy en twitter estoy en youtube pero en youtube solamente estoy subiendo shorts o sea pantalones largos no y yo no esos no porque ahorita como la temporada no no se presta pero y no se presta se sabe yo tengo calor y esa falta se te ve divina oye este y ya estoy en todas las plataformas básicamente siento que el contenido ahí que viene fuerte va a ser para youtube siento pero no voy a revelar mis fuentes que fue el mismo y no voy a descansar hasta que nos diga quién es el influencer pseudo influencer que se enojó porque lo imitó no voy a descansar aunque sea lo último que haga a la tumba me de ir con ese secreto ay cálmate catalina cri ha llegado el momento de dar pie a esta sección ya clásica desde su programa la caminera vamos rápidamente con esto que se llama el cofre de preguntas super trascendentales en la caminera que como su nombre lo indica es esta sección en la que sacamos un cofre de preguntas super trascendentales en la caminera agárrate rockstar la primera pregunta super trascendental no conocemos nosotros el interior de este cofre a priori la primera pregunta dice como se llama el influencer o pseudo influencer no no es cierto aquí si lo tendrías que contestar o sea nosotros no pero al cofre si es que sabes que ni me acuerdo como se llama bueno su contenido es como de que es cero memorable su contenido a ver no quiero leer la pregunta yo por favor aquí dando fe de la legalidad de la pregunta ah como fue que empezaste a imitar a Marte Gareda y a Jordi los conoces ya en persona ya estuviste en esta cabina nos reclamó que porque otra vez en esta en esta cabina no reclamé y nos dio un sape no solo eso llegó a esta cabina nos sapeó nos escupió en la cara dijo donde está mi esquite en la esquite que despedí bueno no los conozco bueno a Jordi si lo conozco incluso fue mi jefe verdad ese día le comenté ah de la serie en simuladores pero él no recordaba mucho y yo si y ya cuando llegué pues ya platicamos lo conocí y Marta solo a través de las bellas redes sociales me ha escrito si me sigue me ha escrito me comenta hablaron de Elon Musk no pero si quiero hablar de eso con ella entonces pues bueno ese es mi acercamiento con estos chicos Jordi y Paso se rió de si claro no y ella también o sea ella también me dijo me encanta lo que haces y tal o sea si 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 y los quiero y todo cool y todo cool con los dos muy bien siguiente cuestion a ver que es que harías si cometieras un error y te bloquearan todas tus redes sociales uy uy como el caso reciente de toda esta gente la que le robaron su información por entrar en una de estas apps que como que se encadenan ahí con tus redes sociales ajá esta de háganme preguntas anónimas y de repente te roban tu perfil que si si que nervios espero que nunca me pase híjole que no te lo hagas